Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Me robaste el corazón como tu mirada Me veo y yo no puedo negar Esto lo siento porque no puedo negar Criminal, recriminal Te llamo porque me vi muy criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Te llamo porque me voy criminal Criminal, recriminal Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de criminal, baby Si me la no le quito por ahí Que solo la vine de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita Que aquí te suba el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando No quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como tu mirada Me veo y yo no puedo negar Esto lo siento porque no puedes negar Criminal, recriminal Estilo de tu forma y si no hay criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Estilo de tu forma y si no hay criminal Criminal, recriminal Como tú no vas a hacer rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé que es porque tienes un flow demasiado Decriminal Criminal, recriminal Estilo de tu forma y si no hay criminal Criminal, recriminal Criminal, recriminal Estilo de tu forma y si no hay criminal Criminal, recriminal Sin la record Pero güey La, tu, la, tu, la, tu, la La fórmula Gracias.